Morir por los pecadores, por todos los pecadores, seas narcotraficante, seas matón, seas fumón, seas drogadicto, seas borracho, seas lo que sea, seas homosexual, seas mentiroso, no importa el pecado, no importa la mancha, aquí lo que importa es que Cristo tiene poder para cambiarte, aquí lo que importa es que Cristo es maravilloso, es maravilloso. Porque la Biblia dice que Dios no hace a sección de personas, Él salva a todos por igual, no importa la raza, no importa la religión, no importa mi amigo de qué país sea, no importa, Cristo murió por ti, no importa de qué continente sea, Cristo murió por ti mi amigo. Y si no de qué, acá hay una muestra, acá hay hermanos que son de dar indígena, acá hay hermanos que son de, bueno, son bestizos, acá hay hermanos, bueno, soy yo, soy negro. Pero a todos, Cristo nos salvó. Y todo el que quiere, Cristo nos puede salvar en esta tarde, amigo. Tan solamente abra su corazón, tan solamente disfruta su vida, tan solamente sea humilde, tan solamente reconozca sus pecados, tan solamente reconozca que solamente en Cristo hay salvación, tan solamente es tocar por la palabra de Dios, amigo. Y termino con esto, dice la Biblia, Apocalipsis capítulo 3, versículo 20. Dice, es aquí, dice el Señor, es aquí, estoy a la puerta y llamo. Si alguno, si alguno inteligente, si alguno que tiene cabeza para pensar, si alguno que tiene oído, dice, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a Él, cenaré con Él, y Él cenará conmigo. Eso es cuando, amigo, que la salvación es para todos. No dice, si el negro me escucha, no, no, no. Tampoco dice, si el blanco me escucha, no, tampoco. Tampoco dice, si el católico me escucha, no, no, dice así. Si alguno oye mi voz, me importa a quién sea, no importa. Si es borracho, no importa. Si es robadito, no importa. Solamente escucha la voz de Dios esta tarde que te dice, ven a mí, 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 te quiere salvar, ven a mí, ven a mí. Escucha la voz de Dios, amigo. Sé inteligente. Sé inteligente y ven a Cristo. No despreces la oportunidad de salvación que te ha hecho Cristo en esta tarde, amigo. Amigo, no dejes que pase un día más sin Cristo. Puede ser tu último día de vida. Yo no lo sé, tú tampoco lo sabes, pero puede ser tu último día. Tal vez el diablo te tenga preparado hoy para matarte. Y Dios te quiere salvar, que Dios te quiere liberar. Pero esto depende de ti, amigo. Que he predicado la palabra. Ya terminé. Pero quédate, he jugado la palabra. Viene a predicar mi pastor. Él va a ser el llamado. Él va a dar por ti. Pero tú seas inteligente, amigo. No te vayas, no te burles. Arrepiéntete y busca al Señor. Aleluya. Y con palmas de alabanza para el Señor en este lugar, a nuestro pastor, un hombre nos recibe con una mensaje, amigo. Gloria al Señor. A su nombre. Gloria. Vamos a cantar al Señor. Vamos a bendecir su nombre. Vamos a cantar alabanza. Así que, hermanitas, denme un pasito más atrás, como decimos acá en Ecuador. Un pasito más atrás para que puedan dar más cuidado con el coche. Ayer ya perdimos un coche. Amén. Gloria. Vamos a cantar al Señor un himno, lo que tengan preparado. ¿Qué es lo que tienen? La venida de Cristo se acerca. Amén. Amén. ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto dice el amén? ¿Qué es lo que tienen? Amén. ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto dice el amén? ¿Cuánto dice el amén? Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. ¡Y a su nombre! ¡Y a su nombre! ¡Gloria! ¡Gloria al Señor! Si queremos que Cristo nos lleve a los cielos, a los cielos, a reyar. No seamos jamás de entender, trabajar, trabajar, trabajar. Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto viene Jesús a la tierra, nos iremos con Él a gozar. ¡Arabado sea Dios! ¡Cristo vive! ¡Y a su nombre! ¡¿Quién vive? ¡Maranata! ¡Maranata! ¡Y de que viene! ¡Gloria a Dios! 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 Pronto viene Jesús y nos lleva a la hermosa mansión celestial. Pronto vienes a la tierra Nos iremos con él a gozar ¿Cuántos van a ir con el Señor un día, hermanos? ¡Gloria a Dios! ¡Él es precioso! ¡Él es el salvador del mundo! ¡Él salvó nuestras almas! ¡Gloria a Dios! ¡Por eso cantamos! ¡Por eso le alabamos! ¡Por eso bendecimos su nombre! ¡Perdonando Jesús nos perdona! ¡Tenemos que perdonar, eh! ¡Aunque cueste! ¡A los cielos se va a reinar! ¿Qué ganaremos, a ver? ¡Tenemos también la corona! ¡Vamos! ¡Viva el alma! ¡Perdonar! ¡Vamos! ¡Viva el alma! ¡Gloria a Dios! ¡Cristo vive! ¡A la mano sea su santo nombre! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Palma de la mancha al Señor de Bana! ¡Gloria a Dios! ¿En su nombre? ¡Gloria a Dios! ¿Cuántos están contentos? ¡Sí! Había un cántico cuando yo era pequeño que decía Yo estoy contento porque soy de Cristo Yo estoy contento porque soy de Cristo Yo estoy contento porque soy de Cristo Aquí y en la eternidad Yo he nacido para alabar al Cordero Yo he nacido para alabar al Cordero Yo he nacido para alabar al Cordero Aquí y en la eternidad ¿Se la aprendieron? ¡Facilímos! Yo estoy contento porque soy de Cristo Y vamos con las palmas, usted me ayuda ya De nuevo Yo estoy contento porque soy de Cristo 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria al Señor! Oiga, tenemos que cambiar el rostro alguno porque están bien enojados ¿No estamos enojados? Estamos contentos ¿Por qué estamos contentos? ¡Sí! Yo estoy contento porque soy de Cristo Cristo, amado hermano, pagó el precio de nuestros pecados De nuestros pecados en la Cruz del Calvario Él nos dio libertad ¿Cuánto dicen amén, hermano? Él rompió las cadenas Él nos hizo libres Y hoy, amado hermano, somos libres por el precio que Él pagó en la Cruz del Calvario Por eso adoramos a Cristo Bendecimos a Cristo Cantamos a Cristo Glorificamos a Cristo Y le voy a decir algo más grande todavía El Espíritu Santo de Dios fue enviado a esta tierra Para glorificar a Cristo Por eso es que cuando nosotros hablamos de Cristo El Espíritu Santo se glorifica y toca los corazones Y salva a los que están en pecado Y salva a los que están perdidos ¡Gloria a Dios para siempre! ¡A su nombre! Por eso en nuestro pasaje emblema Tomen su asiento, hermanitas Tomen su asiento Pentecostalita diría lo mismo Bájenlo un poquitito Bájenlo cerrado Gloria al Señor ¿Cuál es el pasaje emblemático de nosotros los cristianos? San Juan 3.16 Y si lo decimos todos juntos Sale más bonito Porque de tal manera Si se lo saben, ¿cierto? Pero hay una parte que varios se equivocan Dicen Porque de tal manera amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él Crea No es crea Para que todo aquel que en él cree De creer De creer Porque de crear es otra cosa Pero en este pasaje dice Para que todo aquel que en él cree Cree No se pierda Más tenga vida Vamos a hacerlo todos juntos Para que lo escuchen allá en la presidencia Hay dos guardias de entrada A ver si lo escuchan Y de aquí se arrepienten Y se aceptan a Cristo ¿Cuántas la van a decir? A la cuenta de tres Decimos Porque de tal Ya Uno Dos Tres Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo unigénito Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Mátenle las palmas De la mancha al Señor Gloria al que vive y reina Por los siglos De los siglos Bueno hay harta gente mirando ¿No es cierto? Medio extraño No miran aquello No miran por allá No miran por acá No miran extraño Pero a lo mejor usted dice ¿Y por qué estos están riendo? Si están contentos Y están cantando Si ayer Ayer les pegaron A lo mejor usted no sabe Pero ayer nos vienen En una pateadura de esas grandes Casi nos matan Casi nos matan Estuvimos predicando En un pueblo que se llama El Quinche Para los amigos que están aquí No saben Fuimos a predicar allá El Quinche Se nos ocurrió La brillante idea de predicar en El Quinche No que nosotros nos guiamos Por lo que Dios dice hermano Yo tuve Dios me guió para allá Mi esposa tuvo una visión Un sueño Y Dios me guió Para ese lugar Fuimos a predicar A llevar la palabra Así como lo hacemos aquí Hace ocho años Que predico aquí en esta Bueno no en este lugar Era más allá Cuando éramos menos Primero fue en el pasillo El centro Después ya acá Donde están los políticos Ahí alegando Y después ya me vine aquí Porque ya era muy grande Después no sepa ¿Dónde vamos a ir Cuando siga creciendo esto? Vamos a tener que salir de aquí Vamos a tener que hacer el culto En el Vamos a hacer el culto En el estadio Gloria a Dios para siempre Hermano y firma ese lugar A llevar la palabra Pero usted sabe que Si hay algo Que a un católico No le gusta que le digan Es que la Virgen nos salva ¿Qué es lo que le gusta Al católico que usted hable? Usted puede hablar mal Del Hijo Del Padre Del Espíritu Santo Hable mal de quien quiera Pero si a usted le toca A la Virgen Que era un católico Le metió el dedo en la llaga De verdad terrible hermano Entonces Es tan terrible Porque Amado hermano Si usted ve la escritura Por ejemplo La escritura Y vemos el libro de los hechos Esos capítulos 14 Esos capítulos 17 Y vemos amado hermano Algunos lugares Donde Pablo predicaba la palabra Y nosotros vemos Cuando el apóstol Pablo Se metió con la idolatría De algunos Ahí quedó la grande Fíjese que había Una muchacha Que le adivinaba Amado hermano Y tenía espíritu inmundo Y ella Ella por su adivinación Dijo Estos son verdaderos Siervos de Dios Y perseguía a Pablo Y por detrás le gritaba Estos son verdaderos Hijos de Dios Y gritaba Y Pablo un día Se molesta hermano Se da vuelta Y le dice Sal fuera espíritu inmundo Y quedó libre la mujer Y se le acabó El espíritu de adivinación No pudo adivinar más Entonces vinieron los que Ganaban plata Con la muchacha Porque detrás de eso Había alguien que Ganaba dinero con eso Entonces siempre que hay idolatría Hay detrás un factor llamado Billete Llamado dólar Llamado dinero Amado hermano Que Alguien lo mueve ahí Entonces Amado hermano Cuando hay idolatría Hay que tener cuidado con eso Porque Es como que usted vaya a tocarle el dinero A los narcotraficantes Que usted se les meta A esas mafias Se vaya a meter en los carteles En México Se vaya a meter en las maras Allá en El Salvador En Centroamérica Si usted se mete En la parte económica De De la que está atrás mío Si sabe usted La de Apocalipsis 18 Ya entendió clarito el hermano Si usted le toca La parte económica a ellos Porque mire Siempre amado hermano El catolicismo Atacan a los cristianos evangélicos Y dicen Ay los pastores Roban diemos Los pastores se roban los diemos Los pastores ladrones Y siempre hablan de eso Pero nunca hablan De cuánto cobre el cura Por la quinceañera Por la fiesta de las quinceañeras ¿Cuánto cobran por una misa ahí? Por la fiesta de las quinceañeras ¿O cuánto cobran por Amado hermano Por un bautismo? ¿Cuánto cobran por la misa Amado hermano Para sacar un alma en pena? ¿Cuánto cobran por un casamiento? Y empieza a sumarle Usted cuánto cobran En la iglesia evangélica No cobramos por nada ¿Cuánto dicen amén hermano? No hay cobro Nosotros no cobramos Por hacer alguna actividad O por casar un matrimonio Bendito sea el nombre del Señor A su nombre sea la gloria Cristo vive Entonces hermanos Se enfurecieron Los del quinche Hicieron un plan Fuimos dos fines de semana A predicar Ganamos alrededor de 60 almas 60 personas Se entregaron a Jesucristo Y le digo más No voy a decir los nombres Ni nada Pero una familia de ellos Hoy en la mañana Me llamaron para venir al culto Y su nombre gloria Qué lindo Cuando alguien renuncia A la maldita idolatría hermano Porque la idolatría es maldita Dios la aborrece Por eso Dios manda A romper la estatua Dios le dio toda la escritura Dios mandó a los hombres Le dio a romper A meterle fuego A la estatua Cuando le dicen amén En esta hora Nosotros llegamos El tercer sábado allá Pero ellos tenían un plan Tenían una alarma comunitaria Entonces a la hora Que nosotros pisamos Tierra del Quinche Pasaron la alarma El aviso A toda la ciudad Nosotros fuimos como 100 hermanos Y nos ganamos así igual hermano Vamos a predicar Vamos a orar Cuando aparecen con palo y piedra Ayer No, no Yo no le estoy hablando De la prehistoria No, no Yo no le estoy hablando Del tiempo Amado hermano De la conquista No se equivoque Yo no le estoy hablando De cuando llegó el catolicismo a América Yo no le estoy hablando De cuando llegaron los españoles En el año 1942 Llegó Cristóbal Colombo A estos lados del mundo Yo no le estoy hablando De como la iglesia católica Impuso el catolicismo A los indios antiguos Que todo indio Que no se doblegó Delante de su estatua Lo mataron Ahí si no le gusta Ahí si nadie dice Amado hermano Eso es verdad Sabía usted Que le quemaron A los indígenas Le quemaron los dioses Que tenían Y le impusieron los de ellos Que era lo mismo Con diferentes nombres ¿Cuánto le van a Dios? Gloria a Dios Para siempre No Nosotros fuimos A predicar el evangelio Predicamos un mensaje De salvación Un mensaje Que cambia la vida ¿A cuánto nos cambió El mensaje del evangelio? Miren, miren, miren Miren Éramos gorrasos ¿Cierto? Muchos ladrones Sinvergüenza Lo que fuéramos Pero el poder de Dios Nos cambió Nos hizo nuevas criaturas Y se cumplió la palabra En nuestra vida Y ya no vivo yo Cristo vive en mí Y eso es lo que predicamos ¿Y por qué le molesta Tanto a la gente Que prediquemos esto? Hoy en la mañana Hablamos Dimos un tema extraordinario Acerca de la persecución ¿Por qué? Viene la persecución Dimos que fueron 13 ¿Cierto? Perdón, como 6 Características Por las cuales Puede una persona Sufrir persecución En el evangelio Y entre ellas Una de ellas Era esta De estar aquí en la plaza De estar en los parques ¿Por qué perseguían A los apóstoles A los hombres de Dios En la iglesia primitiva? Porque predicaban En los parques En las plazas Y dice que Dios Se glorificaba Y hacía señales En el cielo Prodigios en la tierra Levantaba paralíticos Sordos Amados hermanos Ciegos Dios los sanaba Y el mundo Empezó a mirar eso Y empezó la persecución Alabado sea el nombre Del Señor Para sí Y nosotros Predicamos en aquel lugar Bueno, nos alcanzamos A predicar el tercer sábado Fue ayer Nos paramos a predicar Cuando sale una turba Hermano De la iglesia católica Salieron como 100 Salió hasta un boxeador Un boxeador Un boxeador Que allá No sé cómo se llama el tipo Pero vive allá En el 15 Es un boxeador famoso Y ese tipo Salió hermano Con camiseta de boxeo Y en la espalda Decía algo de boxeo Y empezaron a golpear A nuestro hermano Yo tengo tres golpes En el ojo Que hoy día Me ha costado Incluso para leer la escritura En el mensaje De la mañana Me duele el ojo He tenido un golpe En las costillas En las piernas Nos dieron una Pero de la Le digo más Hay hermanos hospitalizados Que no salen todavía Hay un hermano Que tiene ¿Cómo se llama el hueso De aquí? El pómulo Lo tiene quebrado Hermano Con la nariz quebrada El hermano El que dirige La alabanza Hermano Mire que El hermano Ángel Sin los dientes Se lo sacaron A golpe Nos patearon Por el piso Llenos de sangre Destruyeron Nuestro equipo Nuestras biblias Rajaron Escupían Nuestras biblias Eso es lo que Enseña el catolicismo Eso es lo que Le enseña el catolicismo A su gente En este país Tenemos libertad Para predicar Donde queramos Pararnos Este país Un país laico Un país libre Un país que tiene Amados hermanos Tiene libertad De culto Libertad de expresión Alguien puede decir Lo siguiente Escuchen Alguien puede decir Lo siguiente Pero pastor Usted ofende A la virgen Con su prédica Ok Pues a mi también Me ofenden Las marchas De los gays A mi no me gusta Pero yo no puedo Agarrar un palo Y ir a darle a ellos Porque no me gusta Lo que están haciendo Yo porque hay derechos Yo tengo que respetar Los derechos De los demás Mis derechos Llegan hasta donde Están los derechos De los demás Yo he leído Yo conozco Lo que dice la constitución También En este país Tenemos libertad Para predicar En un lugar público En un lugar privado ¿Cuánto dicen amén? Pero como es posible O sea que si el católico Se enojó Que estábamos Predicando en contra De la idolatría Porque al leer la biblia La biblia habla En contra de la idolatría Entonces agarraron Palo y piedra Y sabe lo que gritaba El cura del quinche Con un megáfono A la plaza Gritaba Arrastren Cojan al pastor Y métalo a la catedral A la iglesia Que pida perdón A la madre ¿Cómo se llama? A la patrona del quinche Que le pida perdón Tenían gasolina Me querían quemar vivo Ahora si usted me dice Pastor ¿Y qué hubiera pasado Si lo quemas? ¿Qué iba a pasar? Pues me muero Pero me voy parcial ¿Cuánto dicen amén? Yo me voy parcial Me pegaron Me golpearon Pero aquí estamos De repente uno como humano Quiere reaccionar Porque Habían unos del quince Escribiendo Y algunos tienen que estar ahí Escribiendo Un hijo del diablo Porque imagínese hermano Que un cura Contrate a un boxeador Y lo saque a pegar A los hermanos Nosotros los hermanos Nos andamos peleando Nos agarramos puñetazos A la gente Más que a algunos A más que a algunos Le da un bibliazo En la jeta Para que se calle ¿Cuánto dicen amén hermano? Pero de eso no pasa Bendito sea el nombre del Señor Pero ¿Por qué los católicos No hablan nada De la pederastía Que hay en la iglesia católica? Hermano calladito Miren acá nomás ¿Por qué los católicos No dicen nada De los curas violadores Que violan a miles de niños En el mundo entero? ¿Por qué los católicos Se quedan calladitos Guardando esa guarida De demonios Amado hermano Que ha violado A miles de niños En el mundo entero? Ahí no dicen nada ¿Cierto? Ah pero se ofenden Si un pastor Predica Y cita La escritura O los diez mandamientos ¿Sabía usted que la iglesia católica Cambió el primer mandamiento? ¿Cuál es el primer mandamiento? No tendrá Dios Ajenos delante de mí No te harás imagen De nada De lo que está en el cielo Ni en la tierra Ni debajo de la tierra No te inclinarás Delante de ella Ni las honrarás Pónganse de pie hermanos Alaban al Señor Pónganse de pie Ahí se alaban al Señor ¿Cuántas alaban a Dios En esta hora? Y le va a dar palmas De las palmas De alabanza Al Señor fuerte Que son para Dios Ahora ¿De qué estamos a favor? ¿Estamos a favor de la Biblia? ¿O de las tradiciones? La Biblia La Biblia es palabra de Dios Ahora Si una persona dice Pastor Pero yo soy Yo soy católico Y dólatra Y honro las estatus Y converso con las estatus Y les meto Plegar a las estatus Y les prendo vela Porque como están en tiniebla Hay que alumbrarla Y si yo quiero hacer así ¿Qué pasa? Bueno, esa es su decisión Pero Dios nos manda a predicar Porque esta es una luz Es una entorcha Que alumbra el lugar oscuro Cuando nosotros predicamos El Evangelio ¿Qué pasa? Usted decide Por ejemplo A mi casa pueden ir los mormones ¿Y este qué lo llamó? Pueden ir los mormones Los testigos que van a golpear la puerta ¿Cierto? Pero yo soy el que decido Si quiero escucharlo O no quiero escucharlo Los que me ven por televisión Los que me ven en televisión Usted tiene el derecho Y tiene toda Está en toda su ¿Cómo se dice? Libertad No me gustó este pastor Este pastor es muy gritón Este pastor es muy parado Este pastor es muy fuerte Cambio la tele ¿Cierto? Y veo al cura amoroso Que me recita Y una misa suavecita Y quedo feliz Amén Usted tiene la libertad Yo tengo la libertad de predicar Porque soy un predicador Soy llamado a predicar la palabra Y si la palabra que yo predico Le ofende ¿Qué tiene que hacer usted? Cambie la tele Váyase para la casa Vaya a hacer pornografía Lo que le gusta a los degenerados Vaya a hacer las cosas malas Que le gusta a usted Vaya a sumar Pues no le gusta tanto Tomar tequila No le gusta tanto Ponerle al whisky Vaya pues Y déjeme a mí hacer Lo que Dios me mandó a hacer ¿Cuánto dicen amén hermano? Porque Cristo dijo Vayan por el mundo Y prediquen el evangelio A toda criatura El que creyere Y fuera bautizado Será salvo Mas el que no creyere Será condenado Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron malas tinieblas Que la luz Porque sus obras son malas Es una buena pregunta ¿El hombre es bueno o malo? Malo Pues la Biblia lo dice ¿Habrá algún hombre Sobre la faz de la tierra Que no peque? Ninguno Pero la religión dice Que el que está en Roma No peca Pero la Biblia dice Amado hermano Lo voy a leer textualmente Voy a leer el libro de Romano Para los que tienen Biblia Porque algunos tienen religión No tienen Biblia Alámalo No sé de memoria Romano 3.23 Por cuanto todos pecamos Por cuanto todos pecamos ¡Todos! ¿Usted sabe lo que es todos? Bueno Los de ahora De todos los grupos LGTBI Dicen que no se dice todos Ni todas Se dice todes Lenguaje inclusivo Todes Salgan para allá Con sus tonteras Lenguaje inclusivo Aprendan a hablar Enseña si quieren Un lenguaje inclusivo Los todes ¡Aleluya! Romano 3.23 Por cuanto todos pecaron Todos están destituidos De la gloria De Dios ¿Qué quiere decir esto Pastor? Mi amigo Ningún hombre puede ir al cielo Por ser bueno Ningún hombre puede alcanzar Un lugar en el cielo Por buenas obras La religión enseña lo contrario Dice que si hacemos buena obra Podemos alcanzar un lugar ¿No es cierto? Pero la Biblia dice otra cosa Dice el apóstol Pablo No por obra Para que ninguno Se gloríe Porque si no en el cielo Habría diferencia Entre el que dio más obra Y el que no dio Habría diferencia Entre el rico y el pobre ¿No? Porque el rico A pesar que puede ser Un miserable Pero con un poco De una colita de plata De todo lo que tiene Puede hacer mucha obra Con dinero ¿Cierto? En orfanatorio En tanta cosa Puede hacer mucha Pero y un pobre Que apuradito Ganaba el básico ¿Cómo iba a hacer obra? No podría ayudar A mucha Pero entonces En el cielo Habría gente Que sería Galardoneada Triple O cuatro veces Más que los pobres Y en el cielo Nadie recibe Más que otros Amado hermano En cuanto a la salvación La salvación es una sola La salvación es para todos Y cuando se habla de obra Amado hermano Para salvación Pablo dice Que no es por obra Para que ninguno Se gloríe Esto es por gracia Un regalo de Dios No merecido Me duele el ojo A donde hablo fuerte Me duele el ojo ¿Tengo negro o no? ¿Ah? No moralo Me daba fuerza Me duele Pero no importa Aquí estamos predicando Estamos vivos Gloria a Dios Para siempre ¿Qué más dice el apóstol Pablo Que este libro romano Es pero maravilloso Va a ser evangelio El libro de Romano Capítulo 5 Dice algo tan impresionante Hermano Bendito Dios Aleluya Romano capítulo 5 Habla de la justificación Mucha gente se justifica Por ser obediente a la religión Se justifica con buenas obras Pero Pablo dice Que no es por obra Mire Romano capítulo 5 Esta es una amada hermano Puede sacarlo Biblia católica Dice Romano capítulo 5 Versículo 1 ¿Quiere acercarse a la cámara Para que lea Para que vea aquí ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Justificados por obra? No Justificado pues por la fe ¿Cómo no? ¿Cómo somos justificados? Por la fe Tenemos paz para con Dios ¿Por medio de quién? De nuestro Señor Jesucristo ¿Por qué tenemos paz para con Dios? Por medio de Jesucristo ¿Quién es? ¿Quién es el que puede Amado hermano Justificado a los pecadores Jesucristo? Romano capítulo 5 Versículo 1 ¿Cuántos mediadores existen? Uno Uno solo ¿Cuál es el mediador Para los hombres? El que murió Colgado en la cruz del Calvario ¿Cuántos se acuerdan Que hay uno Que murió en la cruz del Calvario? ¿Hace cuántos años? Dos mil años atrás Murió uno en la cruz del Calvario No fue aquí en Ecuador Ni en Chile En mi país Tampoco fue Amado hermano En los Estados Unidos De Norteamérica Ni fue Amado hermano En Canadá Ni fue en algún país de Europa Fue en Israel En Israel En el monte Golgota Donde tuve la experiencia Inolvidable De haber estado ahí Porque fue allí Donde sangró el Señor Me llevaron por el camino Donde lo arrastraron Donde ya no tenía más fuerza Y tuvieron Un hombre Tuvo que ayudar A cargar la cruz Un tal Simón De Sirene Creo que se llamaba Le pusieron Le cargaron la cruz Para que ayudara Lo tomaron Y lo obligaron A llevar la cruz Siéntense nomás Hermana Ya pasó el peligro Así como Se llama cuando uno Le dice negro A alguien ¿Discriminación? 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 Racismo ¿Racismo? ¿Por qué usted es racista? Y yo digo ¿Por qué? Porque le dijo Que pase el negrito Dijo ¿Y por qué a los blancos No le dice Que pase el blanquito? Porque aquí tengo Dos negritos nomás ¿O veis que todos Somos negritos? Tengo el negrito Que está grabando Y la hermana por ahí Que es morenita ¿Cierto? ¿O no le da Pero eso me la diga A ver Acá tengo otra Perdón Mi hermana Perdón Aquí tengo otra A ver Tengo tres Entonces yo Cuando tengo negrito Aquí le digo Dios te bendiga Y luego con esto Pero ¿Cómo va a hacer racismo Porque le digo Negrito? Si se lo está diciendo Con cariño Le dijera Negro feo Ya estoy diciendo Otra cosa Pero no le dice así ¿Cierto? Ella está grabando Gloria Vájate las palmas De la mesa al señor A su nombre Cristo vive La justificación La justificación Amén Que los golpes Me tienen medio Voy a tomar agua Para recuperarme Gracias marito Dele palma Dele palma De la mesa Había gente Que escribía Y decía Les pegamos Les golpeamos Les pateamos No sé qué No decimos Y nosotros nos peleamos Si usted quiere Pegarnos adelante Péguen Pero tiene que Vérselas con el de arriba Con el que me salgó Hacen 17 años atrás Con el que cambió Mi vida Y me dijo Mi hijo eres tú Aquel que escribió Mi nombre En el libro de la vida Vas a tener que Vértela con mi papá ¿Cuánto dicen Amén ¿Cuánto dicen amén Hermano? Amén 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 Justificado pues Por la fe Tenéis paz Para con Dios Por medio de nuestro Señor Jesucristo ¿Por medio de quién? Toda la Biblia Dice lo mismo ¿Por qué la gente Puede clamar A otros dioses O a los santos O a la estatua ¿Por qué Si la Biblia Lo prohíbe? ¿De dónde sacan Esa enseñanza Si no hay en la Biblia? Por ejemplo En los 27 libros Del Nuevo Testamento Que más de la mitad La escribe el apóstol Pablo Inspirado por el Espíritu Santo Porque algunos dicen Ay la Biblia La escribieron los hombres Si pues si las vacas No escriben ¿Cuánto dicen amén hermano? ¿Cómo van a escribir las vacas? La Biblia La Biblia La escribieron los hombres Por supuesto Pero la misma Biblia Dice Que fueron hombres Que los inspiró El Espíritu Santo de Dios Aquí hay cosas escritas Que hasta los científicos Más terribles Hoy en día No pueden descifrar Aquí hay sabiduría ¿Sabe usted que la Biblia Dice que la tierra es redonda Antes de que Cristóbal Colón Diga que es redonda? En el Antiguo Testamento Estamos hablando Un par de miles de años Y Cristóbal Colón No sé en qué año fue Que dice ahora Que la tierra es redonda Porque todos pensaban Que era plana ¿Ah? Isaías 40 Aquí tengo la Biblia Con patas Venlo para acá Léame a ver Este no ¿Puedo hablar algo yo? Que ya tiene el versículo ya Gloria a Dios Dice la palabra del Señor En Isaías Salud Amén Dios le bendiga Amados hermanos La palabra del Señor Dice en Isaías 40 22 Él está sentado Sobre el círculo De la tierra Sobre el círculo De la tierra Gracias hermano ¿Qué quiere decir esto? Que la tierra es redonda Lo decía 700 años Antes de Cristo ¿Y cómo que Cristóbal Colón? ¿Fue de cuál? ¿Fue el que descubrió Que la tierra es redonda? Que yo no fui a la escuela ¿Ah? Cristóbal Colón ¿1942? ¿1490? Ya lo había dicho bien Ahora ya estoy medio Entonces Algunos dicen No Si el papel puede mucho No Si Otros dicen La letra mata Si pues mata la ignorancia Amén Así que hay que leer la Biblia ¿Cuánto dicen amén hermano? No No hay que leer mucho Que la letra mata Dice Si te mata la ignorancia Te mata Hay que leer la escritura Cuando uno dice O en el mundo dice La letra mata Dios le bendiga Se refiere a qué cosa A que a veces El conocimiento intelectual humano Produce amado hermano Que la gente se vuelva loca Se embrutece O sea mire ¿Qué es lo que pasa Con todo aquello estudioso Que estudian tanto 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 Libro de psicología De tantas cosas Y se meten amado hermano En esto de la filosofía Y cosas Después terminan amado hermano Siéndose ateos O agnósticos ¿Cómo se llama más moderno ahora? Que son los mismos diablos de siempre ¿Cuándo dicen amén? Pero usted no tiene que Amado hermano Ponerse sabio Con la sabiduría terrenal O animal O diabólica Usted tiene que pedirle Sabiduría celestial Sabiduría del cielo Sabiduría de la que manda De arriba papá Cuando dicen amén hermano De esa poderosa Que lo hace entender a uno Que arriba hay un Dios Que creó todas las cosas Él creó el cielo Y creó la tierra Entonces que la misma Biblia dice Que el que no cree Que hay un Dios Es un bruto Amén ¿Cierto? La misma Biblia lo dice ¿Cuál es el pasaje más de ahí? Salmo 14 Verso 1 Venga lea por favor Usted me ayuda Me ando mal hoy día Lea por favor Amén Dice la palabra del Señor En Salmo 14 1 Dice el necio En su corazón No hay Dios Se han corrompido Hacen obras abominables No hay quien haga el bien Amén ¿Qué significa la palabra necio En el diccionario? Bobo Torpe Y no le digo más Porque se va a enojar Usted Dice tonto Dice varias cosas más Pues burro Le diría yo ¿Cierto? Dice varias cosas más fuertes Pero dice Dice el burro Dice el necio Eso quiere decir Dice el tonto En su corazón No existe Dios Es como El bruto El idiota No hay Dios O sea Usted cree que todo esto De verdad Usted puede creer que todo lo que hay creado Se creó solo Que por cosas de una explosión llamada Big Bang Allá arriba En el cielo Es pura explosión Y se crearon puros pedazos Salieron así pedazos de todo Allá arriba Y de repente ¡Bum! Apareció la tierra Bueno y la atmósfera ¿Y quién creó el oxígeno? No Pues esto es perfecto Hay un estudio que me encanta Pero no sé cómo se llama esto Del ADN de la gente ¿Cómo se llama eso hermano ahí? Del ADN de la sangre Qué maravilloso hermano El ADN de la persona Es impresionante El descubrimiento La capacidad La información que hay escondida En el ADN de cada persona Oiga Con una pizquita de sangre Que hay hermano Pueden hacerte estudios Hasta que ¿Quién fue tu bisabuela? Pueden saber todo de ti De que murió De que todo Con una pizquita de sangre La información es importantísima ¿Y quién creó la huella de los seres humanos? Única en cada ser humano ¿Ah? Ese es el carnet Esa sí que es cédula de identidad Viene ese hermano Todos en el mundo Una huella bien parecida Pero ninguna igual a otra Por eso que yo A mí me extraña que alguien diga Pastor yo no creo que exista Dios ¿Y quién crees que creó todas estas cosas? Cuando tú haces Caban la tierra Caban la tierra La tierra casi toda es del mismo color ¿Y de dónde saca ese verde el árbol? ¿Y de dónde saca ese árbol que se llama magnolio? ¿De dónde saca esas flores perfumadas con un perfume Que ni los mejores perfumistas la pueden igualar? ¿De dónde saca ese árbol? Ese árbol en Chile es carísimo Ese magnolio Pero aquí lo tenemos por todos lados Para la gloria del Señor Temos un clima extraordinario aquí en Quito ¿Cuánto dicen amén hermano? Y la palmera hermano Cuando crece ¿Usted no se ha pensado Cómo hace la palmera Para meterle agua dentro de los cocos? Aleluya Pero qué maravilloso Eso no se puede haber creado solo Eso tuvo que haber Una mente extraordinaria Un ser supremo Que creó todas las cosas ¿Cuánto dicen amén hermano? Todas las cosas las creó Dios Él es maravilloso Por eso nosotros creemos Lo que dice la Biblia Porque la Biblia Amado hermano Es la palabra de Dios La Biblia es la verdad Cuando hay gente que me dice Ay ustedes creen que tienen la verdad Usted cree que tienen la verdad absoluta Por supuesto tengo a Cristo Cristo es la verdad absoluta No hay mentira en Él ¿Cuánto dicen amén hermano? Oye cuando le digan a usted ¿Usted cree que tiene la verdad? Por supuesto Jesucristo es la verdad No hay mentira en Él No hay tiniebla en Él Los que me siguen Dijo No andarán en tinieblas Ay Dios mío Bendito sea su mamá Aleluya Por eso que amamos a Cristo Él creó todas las cosas Que cuando la Biblia dice Que Cristo es el verbo de Dios Significa que Cristo es la palabra de Dios ¿De dónde salió Cristo? Cristo es Dios En el original dice Que es el aliento de Dios Dios en el principio Creó los cielos y la tierra ¿Cómo los creó Dios? Solo con una orden Una palabra Solo Dios puede hacerlo Dios creó la lumbrera mayor El sol ¿Quién ha ido al sol A darse un paseo Un tour? ¿Quién me puede decir De qué está compuesto? Puras deducciones de hombres ¿No? Que ahora sí que descubrieron Algo impresionante Que el sol Está calentando más Bueno Qué tremendo Qué tremendo Descubrimiento Hace rato Me estoy quemando Y sé que el sol Ahora cae mamá Y sé por la Amado hermano Por los diagnósticos médicos Que está pegando cáncer En muchas partes del mundo Porque tenemos arriba Un agujero gigante En la atmósfera arriba Y los rayos ultravioletas Entran Y no hay nada Amado hermano Que los proteja Yo lo sé La gente le está dando Le está dando cáncer a la piel Porque los rayos del sol Pegan en la piel más fuerte Pero escuche esto En los días de la gran tribulación ¿Cuántas veces más Va a calentar el sol? Siete veces más Así que todavía falta Que se rompa ahí arriba Así que todo esto Del calentamiento global Nosotros lo entendemos Por la palabra Nosotros sabemos Que todo esto Es cumplimiento De la palabra de Dios Y yo agradezco a Dios Por todos ustedes Que apoyan Que prediquemos La palabra al aire libre Porque si ustedes No estuvieran aquí Esto sería más difícil Pero como ustedes Están aquí Y el Espíritu Santo De Dios Que está aquí hermano Esto es Miren las almas Como excusa La palabra ¿Cuántas dicen amén? Hermano, amigo, caballero Señora, señorita Escuche Hay un Dios en el cielo Que creó todas las cosas Él te creó aquí Y vino a este mundo Hace dos mil años atrás Para salvar a los pecadores ¿Cuántas dicen amén hermano? Él vino al mundo Salvar a los pecadores Yo cada cierto tiempo Le voy a ir Siempre Amado hermano Repitiendo un texto bíblico Para que se lo aprenda Primero de Timoteo 1.15 Palabra fiel y digna Digna de ser recibido De todos Que Cristo Jesús Vino al mundo A salvar a los pecadores Pablo dice De los cuales Yo soy el primero Y si me preguntan a mí Yo soy el segundo Y si me preguntan a usted Diga yo soy el tercero A mí también me salvó Aleluya Por eso nos gozamos Cuando decimos Solo Cristo salva Solo Cristo salva Y en ningún otro Hay salvación Porque no hay otro nombre Bajo el cielo Dado a los hombres En quien podamos ser salvos Solo Cristo Salva Que lo escucha Allá dentro El presidente Dice que está ahí Solo Cristo Salva Ay Dios mío Dele palma Al que salva hermano De alabanza Para él Precioso el libro Romano o no hermano Romano precioso hermano Romano 3.12 Léalo eh Bendito Dios O si se lo sabe Me lo grita Bendito Dios Y usted lee Romano 6.23 Hermano Abad la Biblia Romano 6.23 Romano No hebreo 9.28 Todos se desviaron ¿Qué pasó con todos? Se desviaron A una se hicieron inútiles No hay quien haga lo bueno No hay ni siquiera uno Santo Dios Todos se hicieron inútil Entonces pues no se ofenda Cuando le digan inútil Se desviaron Todos nos desviamos Todos nos desviamos Como dice Isaías 53 Todos nosotros nos descarriamos Cada cual tomó su camino Más Jehová quiso cargar en él Más Jehová quiso cargar en él El pecado de todos nosotros Aleluya Que estuvimos fuera azotado Y despreciado Y abatido Más el despreciado Fue por nuestro pecado Molido Por nuestra Rebelión Gloria a Dios Porque la paga de pecado Es muerte Más la dádiva de Dios Es vida eterna En Cristo Jesús Señor Romanos 6.23 ¿Ven que el lindo libro de Romano Es que lees lo completo? Amén Este es el libro de Romano Romano 5.12 Así como el pecado Entró en el mundo Por un hombre Que fue Adán Adán El pecado ¿Sabían ustedes que no vino solo? Trajo consigo a la muerte A la señora muerte Y la muerte se pasó a todos los hombres Por cuanto todos pecaron Porque la paga del pecado Dijo él Ahí donde leyó En muerte ¿Cuál es la paga del pecado? La muerte La condenación eterna ¿Para dónde van todos los hombres? Al infierno Pero si alguno ha entendido Si hay uno ha entendido Que busque a Dios Dice la escritura Si hay uno Que tenga un poquito acá adentro Si hay uno acá abajo Que busque a Dios Hermano Dios lo salva Dios lo perdona No se vaya a morir usted Amado hermano embrutecido No se vaya a morir usted Amigo mío Era como mula de terco No se vaya a ir para abajo A acepte a Cristo En esta tarde Váyase para arriba Con el Señor Porque él vino al mundo A buscar lo que se había perdido Por eso él es tan lindo Que dice a través del profeta Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta ¿Qué significa esto? ¿Cuál es Isaías? Uno odicioso Isaías uno odicioso Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Yo le decía a los hermanos ¿Qué significa esto? Que el hombre tiene una deuda con Dios Porque él lo dice ahí El hombre ha pecado contra Dios Y fíjese lo que le dice la escritura Venid luego Dice Jehová Es como cuando usted tiene una deuda Y no la puede pagar Y de repente El dueño de esa tienda O el dueño de su deuda Lo llama y le dice Ya ven luego Veamos Arreglemos A ver cómo hacemos aquí Con esta deuda Bien capaz que te la perdone toda ¿Verdad? Hay que ir luego pues Hay que ponerse a cuenta Hay que ir delante de él Con la cara con vergüenza Es verdad Por nuestros pecados Pero él dice Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Y mire lo que le ofrece Si tus pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Y si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser como blanca lana Por eso dice Dios Deje limpio su camino Y el hombre iniguo Su pensamiento Y vuelva a ser Jehová Si usted me pregunta A mi pastor ¿Y cuál es la solución? Vuelva a ser Dios ¿Qué va a ser? Van a andar dando botes ¿Qué va a ser de su vida? ¿Qué va a ser de su familia? ¿Sabía usted que Cuando habla de la idolatría El Señor dice Que él Dice Tomará venganza Hasta la tercera y cuarta generación De los que me aborrecen Toda su descendencia Estará perdida Por causa de la idolatría Por eso es tan importante Que el hombre lea la Biblia Si usted lee la Biblia Póngase de firma Nito, gracias Si usted lee la escritura Jesús dijo en San Juan 5.39 Escudriñad las escrituras Porque en ellas tenéis vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Jesús dijo De cierto, de cierto os digo El que oye mi palabra y cree Al que me envió Tiene vida eterna Y no vendrá condenación Pues ha pasado de muerte A vida Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado a su Hijo un ingénite Para que todo aquel que en él cree No se pierda Más tenga vida eterna Porque no envió Dios al mundo A su Hijo para condenar al mundo Sino para que el mundo Sea salvo por él Y esta es la condenación Que la luz vino al mundo Y los hombres amaron Malas tinieblas que la luz Porque sus obras son malas ¿A quién quieres que Entre en tu vida? ¿A quién quieres que te entreguemos? Escoge, dijeron Ahí está Jesús el Nazareno Rey de los judíos O a Barrabás Un ladrón de los más terribles Y la gente a una voz Gritaron Queremos a Barrabás Que representa el pecado Que representa lo malo Que representa la tiniebla Representa la muerte La cárcel La condenación Y la gente pidió a Barrabás ¿Qué representa Jesús? Jesús es el camino La verdad Y la vida Él es la luz Y el que me sigue No anda en tiniebla Él dijo yo soy la puerta El que por mí entrare Será salvo Yo soy Él es el agua viva Cuando dicen amén hermano Él es todo Él es el buen pastor El que clama a Cristo Cristo lo salva Y sabe lo más lindo No te cobra nada Cristo no vende indulgencias ¿Cuántos dicen amén hermano? Cristo no vende perdón de pecado Te lava con una sangre preciosa Roja carmesí Que derramó en la cruz del Calvario Esa sangre maravillosa Te lava, te limpia Te hace nueva criatura ¡Gloria a Dios para siempre! ¡Gloria a Dios para siempre! Imagínese Esto es como si usted Tuviera así una lista De delitos En un juzgado Y dijera Muy pronto te viene Muy pronto te llega la hora Y que le dijeran a usted Yo te presto algo Para que puedas borrar Todos tus delitos Y puedas quedar limpio Eso es lo que le ofrece Dios al hombre A través de la sangre de Cristo El agua bendita No limpia pecados El cura no perdona pecados El pastor no perdona pecados Pero hay uno Que derramó sangre En la cruz del Calvario Uno que perdona los pecados No importa cuán terribles sean Ni lo que hayas hecho No importa cuán terribles Negros, sucios Sean tus pecados Si tu oyes hoy la voz de Dios Y le aceptas Te reconcilias con Dios Vienes para arreglar cuentas con Dios Dios perdonará tus pecados Y fíjate Dios se manifestará tu vida Él lo prometió Vendremos Yo y mi Padre Vendremos Y haremos morada en Él El que acepta a Cristo Dios le da una nueva Vida Se llama el nuevo nacimiento Pastor yo quiero ser una nueva criatura Me gustaría hacer borrón Pastor Que se borren todas mis maldades Mis macanas Mis pecados Quedar nuevo Como una nueva criatura Que me limpie Dios Que me quite el pecado Que me quite el peso del pecado Que me quite la conciencia Que no me deja tranquilo Pastor que puedo hacer Entrégale tu vida a Cristo Pastor como se hace Yo te ofrezco esta tarde Una oración por salvación de tu alma Gratuitamente ¿Y cómo tengo que hacer pastor? Hazme una señal Levanta tu mano Y voy a orar por ti Levántemela Dios te bendiga Dios te bendiga Los hermanos estamos mirando Levante la mano arriba Dios le bendiga Dios le bendiga Atrás allá Dios Levántela Dios le bendiga Dios le bendiga Levánteme su marito Quiero orar por usted Dios le bendiga Dios te bendiga Muchacho Joven Si estamos mirándolo hermanos El de verde ahí Dios te bendiga Levántela Levántela Aquí Dios te bendiga Dios te bendiga Vamos a orar por usted No le puede pedir nada Dios le bendiga Damas Hay alguien más que quiera Que necesite Dios le bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Levánteme su manito Quiero verla arriba Dios le bendiga Dios te bendiga Muchacho Dios te bendiga Dios te bendiga Dios te bendiga Mire que lindo Hay alguien más arriba O por atrás Dios te bendiga Vamos a orar por usted Hay alguien arriba Vamos a hacer una oración por usted Dios te bendiga Dios te bendiga Levánteme Levánteme la bien Yo le bendiga Vamos a orar por usted Vengan aquí Vengan aquí Ya que están pasando Vengan los hermanos Los traen Oremos por él Hay alguien más que quiera esta oración Por salvación de su alma Hacen alrededor de 17 años atrás Oraron por mí Y Dios salvó mi vida Venga No le dé vergüenza Entréguese a Cristo No hay cosa más maravillosa No hay cosa más linda Venga usted y la familia Entréguese al Señor Que Dios va a cambiar su vida Para siempre Dios se le va a manifestar En sueños Usted va a tener Una Extraordinaria experiencia Con Dios Si está descarriado Arregle cuenta Ven aquí Arregle cuenta con el Señor Ahí abran paso Para que vengan Los que quieren arreglar cuentas Con el Señor Vamos a orar esta tarde Como dice Romano Capítulo 10 Versículo 9 Que si confesar Es con tu boca Que Jesús es el Señor Y creyeres en tu corazón Que Dios le levantó De entre los muertos O sea que está vivo Será salvo Porque con el corazón Se cree para justicia Más con la boca Se confiesa para salvación Cristo dice Que el que me confesara Delante de los hombres Yo lo confesaré Delante de mi Padre Y yo santo sangre Pero el que se avergonzare De mí en la tierra Yo me avergonzare de él En el cielo Delante de mi Padre Y su santo sangre Dios le bendiga Dios le bendiga Venga, venga Acompáñeles Pase, venga Sea valiente Estas decisiones De vida o muerte A mí me hicieron el desafío Era un delincuente Pagano, mentiroso Las tenía todas juntas Pero me llamaron a Cristo Hace más de 17 años De atrás En Santiago de Chile Yo soy chileno De nacimiento Nací en Santiago de Chile En San Bernardo En un hospital Que se llama El Pino Ahí nací Un 29 de mayo De 1982 ¿Cuántos años tengo? 37 años tengo Y a mis 20 años De edad aproximadamente Me predicaron el Evangelio Y Dios me rescató En las calles Estaba tan perdido Estaba tan perdido En la droga En el oficio Nadie me podía cambiar Dormía tapado Con cartones A veces en las calles Y Dios cambió Mi vida tan maravillosa Por eso es que No puedo dejar De predicar Al que me salvó No puedo dejar De decirle a usted Que solo Cristo salva Y aunque Y aunque ayer Me patearon Me pegaron Por predicar Que solo Cristo salva Hoy estoy aquí Amado hermano Dios quitó los dolores Todavía tengo un ojo Miren lo puede ver negro Pero ya eso se va Pero esta permanece Para siempre Así que Esto es lo que nosotros hacemos Buscamos las almas Que necesitan a Dios Oramos por ellos Miren Dios Hace tremendos milagros Y si alguno de ustedes Dice Pastor Será verdad Hay alguien enfermo Y de ahí vamos a orar Y Dios te sana Si hay alguien Que está enfermo Después de esta oración Vamos a ungirlo Y Dios lo sana ¿Sabía usted que Dios Puede sanar Hasta La enfermedad Más terrible Que no tenga remedio Que es la tierra ¿Qué enfermedad De hoy en día No tienen remedio? Cáncer Casi nadie Tiene remedio ¿Cierto? El SIDA Y hay otra Que yo no me sé Los nombres Pero Dios la sana Dios la sana Hace pocos días Atrás me escribió Un ex Homosexual Me dijo Ore por mí Porque ando medio malito Y dijo Dios De epilepsia Y dijo Dios me salvó Y me sanó Cuando todos Habían dicho Que yo iba a morir Dijo el homosexual Yo tenía SIDA Dijo el Y Dios me sanó Me restauró Y le sirvo Por años Y me dijo Ore por mí Pastor Porque ando un poco ¿Cómo se llama eso? Deprimido Ando un poco deprimido Ando mal Ore por mí Yo oré por él Pero me alegré tanto Cuando escuché Que Dios lo sanó De SIDA Hermano Pero si hasta ahora Ni dos Expertos De expertos Pueden encontrar El cura Para eso Y Dios Hace así Mire Y te sana Yo no podía vivir Diez minutos de mi vida Sin fumar cigarrillos Porque consumía droga Fumaba pasta base Andaba con una herramienta Le decimos en Chile Una pipa guardada Siempre fumaba No podía La ansiedad me mataba Pero Jesucristo En un día Él nos hizo tratamiento Jesucristo no me mandó A internarme Ni nada de eso Así mire Yo estoy seguro Que cambió mi sangre Por eso le amo Tanto a mi señor Porque me rescató Hermano Nunca más Nunca más Vamos a hablar Esta tarde Dios le bendiga Bienvenido Si hay alguien más Que esté descarriado A lo mejor Que esté perdido Que ande mal Que diga Pastor Si yo me muero esta noche Me voy al infierno Por mi pecado Yo no creo que Dios Me lleve al cielo Esta oración es para usted Pastor Y tengo que pagar Nada Es gratuito Yo voy a hacer La oración por usted Vamos a dar Diez segundos Si usted escuchó Esta palabra Y usted sabe Que necesita Arreglar cuentas Con él Él está dispuesto La salvación La entregó Cristo Hace dos mil años En la cruz de Calván Si usted quiere Lo acepta hoy día Es un regalo De Dios Es un regalo De Dios Diez Diez Nueve Ocho Siete Seis segundos Seis segundos Y cerramos Si hay alguien más Véngase Baje de ahí donde está O salga de allá Y véngase aquí Para orar por usted Seis segundos Y cerramos Cinco Cuatro ¿Hay alguien más Que necesite una oración Por salvación de su alma? ¿Queremos orar? Por atrás suyo Es un orarón Si quiere alguien De ellos Entregarse Que no vaya a ofender a alguien Porque si es cristiano Y ha convertido No es para usted Para los que andan mal Los que estén Quizá necesitando Arreglar cuentas cortas No me vaya mal a interpretar Pero si hay alguien más De cinco segundos Cuatro Tres segundos Y cerramos No hay nadie más Vamos a orar Cierren sus ojitos Todos los que vinieron al frente Cierren sus ojitos Por respeto Mire Con mucho respeto Les pido Saquen la gorra Un momentito Saquen la gorra Vamos a orar Delante de Dios Un segundo Denme permiso Y vamos a orar Cierren sus ojitos Cierren sus ojitos Yo les guío en la oración Esta oración Que está escrita en Romano 19 Se llama La oración del penitente Es el primer paso Que da un creyente Digan conmigo Padre nuestro Todo al mismo tiempo Diga Padre nuestro He oído tu palabra Y vengo ante ti Tú me conoces Tú me conoces Yo no puedo esconder Nada de ti Dígalo bien No puedo esconder Nada de ti Pues tú me conoces Tú me has visto Señor Yo necesito Que me limpies Salva mi vida Porque estoy perdido Reconozco Que soy un pecador Y que necesito Al Salvador Lávame y límpiame Con tu sangre preciosa La que derramaste En la cruz del Calvario Borra todos mis pecados Señor Porque hoy Te acepto Como mi salvador personal Desde hoy Y para siempre Entrego mi vida En tus manos Haz de mí como quieras Inscribe mi nombre En el libro de la vida Y dame vida eterna Límpiame de la mochera La planta de los pies Hazme templo De tu Espíritu Santo Yo confieso Con mi boca Que Jesús Es el Señor Y creo en mi corazón Que Dios Le levantó De entre los muertos Y creo que Él está vivo Y que me salvas En esta tarde En el nombre De Jesús Amén Quédense ahí Con los ojitos cerrados Voy a hablar por ustedes Junto a la iglesia Padre Hemos predicado Tu palabra Y aquí están Dios mío Las almas Ellos han venido Dios mío Al escuchar tu palabra Señor Aquí no estamos Dios mío Ofreciendo nada barato Ni estamos Dios mío Padre celestial En un mercado Ofreciendo cosas Aquí estamos Predicando La sangre del cordero Aquí estamos Predicando La salvación Por gracia Aquí estamos Dios mío Padre celestial Predicando Dios mío Que solo Cristo salva Hemos predicado Un mensaje Dios mío Cristo céntrico Las almas Han venido Aquí están Dios mío Ellos han Dios mío Aceptado Voluntariamente Señor Venir al frente Testificar De que aceptan A Jesucristo En sus vidas Yo oro Dios mío Por ellos Padre celestial Oro por cada uno De ellos Junto a mis hermanos Que están detrás De ellos Dios mío Para que tú Borres Sus rebeliones Señor Borra Dios mío Sus pecados Sus transgresiones En esta hora Dios mío Van a quedar Limpios Para tu gloria Señor Que se vayan a casa Señor Bendecidos En el nombre De Jesucristo Nuestro salvador Señor Tuyo es el poder Dios mío Para perdonar Para limpiar Para sacar Dios mío Todo lo que nos sirve Oramos Señor En esta hora Padre Perdona Limpia Bendice Dios mío Sus nombres Regístralos En el registro civil Del cielo Padre En el libro De la vida Hazlos nuevas criaturas Señor En el nombre De Jesús Que esta sea una experiencia Inolvidable Que desde hoy en adelante Ellos puedan servirte Puedan amarte Puedan buscar de ti Dios mío Se puedan unir Dios mío A la iglesia Del cordero A la iglesia Dios mío Que tú levantaste En el libro De los hechos Capítulo 2 La que no tiene mancha Ni arruga de pecado Aquella iglesia Preciosa Señor Que fue bautizada Con el Espíritu Santo Que habla nuevas lenguas Señor Que tiene el Espíritu Santo Dentro de ellos Señor Haz los templos Del Espíritu Santo Oramos junto a la iglesia Por cada uno de ellos Que la bendición Del Padre Del Hijo Un hermano Anoten su nombre Les vamos a regalar Una tarjeta Ahí se va Y anotenle Para que oremos Queremos orar Por ustedes Si ustedes Así lo quieren Ya voluntarios Si ustedes quieren Les agotamos Y podemos Podemos Orar por ustedes En la iglesia Vamos a A bendecir En el nombre del Señor ¿Qué nombre? Póngame una alabanza Suavecita Ahí de fondo Gloria al Señor ¿Cuántas almas Se entregaron a Cristo? Mano Jaime ¿Dónde está? ¿Dónde está Jaime? ¿Dónde está Jaime? Estaba aquí recién Jaime ¿Dónde está? Sí, aquí está Aquí mire el manito De la tarjeta ¿Qué tipo de? ¿Cómo me dice 26? Acérquense un poquito Está muy lejos hermano A la altura del parlante Acérquense Para que no estén Nuestra iglesia Está ubicada aquí atrasito De esta iglesia Más allá En el pasaje Amador Ahí dentro del pasaje Amador Tenemos un precioso templo Que Dios nos ha permitido 26 almas se entregaron a Jesucristo Para la gloria del Señor Se les está entregando un Nuevo Testamento ¿No? ¿Sí? Ahí nuestro hermano Jaime Mucho de uno Pertémonos Con este todos comenzamos o no El Nuevo Testamento De De los Gedeones Los hermanos Gedeones Que Amados hermanos Que Dios los bendiga grandemente a ellos Tenemos Estos Nuevos Testamentos Tenemos Una tarjetita Unos tratados Que le entregamos a ellos Con pasaje bíblico El plan de salvación Y Se les da la dirección de la iglesia Si alguno de ellos quiere asistir Aquí está El Nuevo Testamento ¿Dónde se pone el nombre? Para entregárselo Gloria al Señor Me lo voy a dejar para mí Gloria al Señor ¿A su nombre? Gloria ¿Cuántos se quieren ir? Nadie Vamos a cantar un himno Antes de orar por los enfermos hermanos Vamos a buscar un himno Bueno este dice Varios años luchados por ser buenos ¿Cierto? Y todavía no puedo Ser mejor Ya Lo ponemos Del principio El mismo lo ponemos Del principio Si alguien quiere apoyarnos La hermana tiene ahí una fundita Recolectamos una ofrenda voluntaria Por supuesto Para los hermanos Que quieran apoyarnos Hoy más que nunca Que necesitamos comprar En manos Lo que los católicos Nos dañaron allá en el quinche Rompieron cámara Equipos Cables Micrófono Amado hermano Hicieron la grande Por misericordia de Dios Estamos transmitiendo Porque el teléfono Lo rescatamos Dios le bendiga Así que No, no, no se arrodille delante de mí ¿Ya? No, no Al Papa se le hace eso A mí no Dios le bendiga Vamos a orar por usted ¿Ya? Así que si alguien quiere apoyarnos Hágalo aquí Con una ofrenda voluntaria Puede traer una ofrenda Y apoyarnos Para la gloria del Señor Dios le bendiga Ponga la alabanza de fondo Hermanos Estamos Suavecito Ahí despacito Que estamos ofrendando Si alguien quiere apoyar voluntariamente esta obra Si alguien quiere apoyarnos Si usted cree que esto es de bendición Que es de Dios Hágalo Es gratuito Es voluntaria la ofrenda Si usted quiere hacerlo voluntario Así que nadie puede decir Ya están ahí Cobrándonos Nosotros no cobramos Pero si alguien quiere hacerlo Puede hacerlo Gloria al Señor Vamos a Imagínense Vamos a necesitar Comprar varias cosas Incluso Le digo más Estamos sin motor de electricidad Para predicar Porque nos robaron Se lo llevaron El motor de ¿Cómo le llamamos El generador eléctrico? Planta eléctrica Se la robaron Vale como 700 dólares Se la llevaron ayer Y ahora ¿Cómo están predicando? Nos enganchamos de ahí atrás Estamos sacando Electricidad De la De la de Apocalipsis 18 Un ratito le pedimos Prestar La electricidad Por hoy día Hasta que nos compramos Un generador en la semana A su nombre Así que Dios bendiga A todos los hermanos Que siempre están aquí Apoyando esta obra Tan linda Que hacemos de predicar La palabra ¿Cuántos están contentos hermanos? Bien Ya cantemos la alabanza Vamos póngale Hijo mío Dame hoy Tu corazón Eso con las cuanditas hermanos Aleluya Cristo vive Capaz que se acabe ahora La alabanza En el mundo El querido Sin reproche De sentarte Con un limpio corazón Más engaños Si fracasos he tenido Y no fuego Sin la llora del Señor Ven a mí Dice Cristo Ven a mí Ven a mí Quiero hacerte descansar Quiero hacerte descansar Amorante hoy en tu corazón ¡Más tan alegre con esa alabanza, hermano! ¡Gloria a Dios! ¡Con las palmitas, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Con las palmitas, vamos! ¡La perdón, la vida, paz y gozo! ¡Y prepara para Dios el corazón! ¡Y prepara para Dios el corazón! ¡Ven a mí! ¡Ven a mí, ven a mí! ¡Quiero hacerte descansar! ¡Dice Cristo! ¡Dice Cristo! ¡Invitando al pecador! ¡Aleluya! ¡Si tu calma está pesada y lo puedes! ¡Hijo mío, dame hoy tu corazón! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, bendito es tu nombre, Padre! ¡Gracias, Cordero de Dios, por la oportunidad de predicar tu palabra! ¡Gracias por un día más de vida, Dios mío! ¡Gracias por darle la vida, Señor, hoy! ¡Gracias por darle la vida, Dios mío, por la oportunidad de predicar tu palabra! ¡Levante las manos al cielo y diga conmigo, ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios por el cielo! ¡Nos vamos a despedir, pero antes vamos a orar por los enfermos! Si hay alguien que tenga cualquier enfermedad, venga que Dios le va a sanar ahora Es una promesa bíblica Dice en Marcos, capítulo 16, verso 17 Estas señales seguirán a los que creen Marcos 16, 15 En mi nombre serán fuera los demonios Hablarán nuevas lenguas ¿Cierto? Dice varias cosas ahí, las señales Que seguirían a los que creen Nosotros hemos creído En el verso 17 dice y pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos sanarán. Vamos a orar. Si hay alguien que esté enfermito, véngase aquí para orar por usted. Váñese aquí. Vamos a orar. Si hay alguien más... Ahí, vénganse, mirándome para acá. Gírese, mirándome a mí. Mirándome. Eso, ahí. Vamos a orar. ¿Qué le pasó en el brazo? Un accidente en moto. Póngase ahí, mi hija, para hablar. Vamos a pedirle a Dios que restable los huesos. ¿Está quebrado o no? Está aquí. Ay, ya. Le van a operar al 17. Pero Dios opera mejor. Dios opera distinto. Dios opera de una manera extraordinaria. Los hermanos que fueron golpeados ayer, vengan para orar. Vengan, hermano Mauricio, sáquese esa gorra. Vengan, hermanito, los que fueron golpeados. Mi hermano Mauricio le quebraron la nariz arriba. Y lo van a operar él. Ale, manes ahí, afuera. Tiene fecha para operarse. A usted también, la cabeza. Todo roto, mire. Ahí le cosieron. Si le pueden ver, hermano, mire. Miren, pón así el pelo, mire. Con vida ahí. Rota la cabeza. Vamos a orar. Dios le bendiga. Vamos a orar. Cualquier enfermedad, Dios se la va a sanar. Esta hermanita le golpearon fuerte ayer. Pero Dios le dio la bendición de estar viva para contarlo. Gracias, señor. Mi hermanito pagó el precio bien fuerte. ¿Cómo está el ojo? A ver, saque el lente. Los ojos todos golpeados. Y le quebraron los dientes. Le quebraron los dientes a él. Le golpearon los ojos. ¿A mí tengo el ojo medio morado todavía o no? No, no puedo tocar el ojo. Ayer nos golpearon en el pueblo llamado El Quinche. Fuimos a predicar y dijeron que ahí no se aceptaba el evangelio. Solamente el catolicismo. Nosotros dijimos, pero la gente quiere escuchar. Y no, se nos vino el pueblo encima y nos golpearon, hermano, de una manera brutal. Todavía hay hermanos en el hospital con el rostro quebrado. Aquí el pómulo quebrado, un hermano. Tienen que trasladarlo a otros hospitales para poder operarlo. Pero todo esto antecedente los va a tener las autoridades. Porque todo lo que pasó está grabado. Así que ya no estamos como antes, que no se podía hacer nada. Ahora ya los salvajes tienen que pagar. Tienen que pagar ante las autoridades. Gloria al Señor. Así que vamos a orar. Miren, mi hermanita aquella, una persona con discapacidad. La golpearon igual. ¿Cómo alguien va a poder golpear a una persona evangélica que, amados hermanos, no se defiende? Nosotros los cristianos no vamos a pelear. Predicamos fuerte y los ofende. Porque hablamos de la idolatría. Y hablamos de que el catolicismo es una religión sin Dios. Pero ese tipo de violencia no se puede justificar de ninguna, de ninguna manera. Porque andaban tipos drogados con las autoridades, las autoridades del pueblo del Quinche metido en todo esto. La mujer esa que es la autoridad ahí metida. El cura, con un megáfono gritando, atrapen al pastor, cojan al pastor, métanlo a la iglesia. Imagínense, hermano. Cristo dijo, si en alguna ciudad no lo reciben, sacudan el polvo de vuestros pies. Dijo, pero os digo que el juicio para esa ciudad será más terrible que el juicio para Sodoma y Gomorra. Es terrible, hermano. Vamos a orar en esta hora por todos los que están enfermos. Todos los que necesitan esta oración. Oramos, hermano. Cierren sus ojitos. Cierren sus ojitos. Oramos. La iglesia nos ayuda a orar. Extiendan sus manos a la iglesia, a los de atrás. Extiendan sus manos sobre ellos. Oramos, hermano. Los hermanos líderes están conmigo orando o no? Sí. Aquí están todos orando. Oramos al Señor con fe, creyendo que Dios puede hacer el milagro. Pero mi hermano Juanito, ¿puede orar? Hermano Juanito que recibió menos golpe. Gloria a Dios. Gracias, Padre. Te damos, Dios Todopoderoso. Sabemos, Dios mío, que usted tiene el poder para sanar, Dios mío. Sane toda herida, Dios mío. Usted sabe lo que ha pasado porque para usted no hay nada oculto, Dios mío. Sane igual a todo hermano que has acercado hoy, Padre bendito Dios. Quite toda enfermedad, Dios mío. En el nombre de Jesús, Padre bendito Dios Todopoderoso. Porque lo creemos, Dios mío. Porque su palabra lo dice. Porque por tu llaga somos curados, Dios Todopoderoso, Padre. Usted se llevó toda enfermedad en la cruz del Calvario, Padre. Y restaure, Dios mío, toda herida, toda enfermedad, cáncer, Padre bendito. Todo lo que, Padre, toda enfermedad, Dios mío. Que los doctores hayan dicho que no hay sanidad, Dios mío. Usted tiene el poder, Padre bendito, para sanar, Dios mío. En el nombre de Jesús, Dios Todopoderoso, Padre. Restaure, Dios mío, porque lo creemos, Dios mío. Sane, Dios mío. Usted es el doctor de doctores, Padre bendito Dios. Usted es el médico, Padre bendito Dios. Lo que los doctores dicen que no hay solución, pero para ti sí hay solución, Padre bendito Dios. Porque lo creemos por feo, Dios Todopoderoso. Gracias te damos, Dios mío, en esta tarde, y por haber predicado tu bendita palabra, Dios Todopoderoso. Y todo esto te lo pido, Padre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Dale palmas de alabanza al Señor! ¡Cantemos una alabanza antes de él! ¿Y no tiene alguna de adoración? ¿No tenemos alguna o no? ¿Nos falta música de alabanza, de adoración para que cantemos? ¡Mano Mauricio! ¿Cuál tiene ahí? ¿Tiene que decirme primero? Ya, levanto mis manos. ¿Ah? Ya, esa. Hay como tres o cuatro alabanzas ahí, que están en una. Dice, levanto mis manos. Acérquense un poquito, hermanos. Canteo esta alabanza y nos vamos. Ya, a través de esta alabanza y nos vamos. ¿Cuántos saben que levantando las manos, toda está bien? Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerza, hermano. Aunque no tenga fuerza, levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir. El fuego. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Todo eso es posible. Todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Gloria a Dios. ¿Quién vive? Oh, bendito sea Dios. En Dios hay esperanza. En Dios hay salvación y vida eterna. Nos vamos a ir contentos. Porque Dios nos ha dado la victoria. Desde la thumbnails. Este es un salmo. Mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, el ritmo crearé, mi escudo y la fuerza de mi salvación. Mi alto refugio evocaré, ángel o mal, porque eres digno, eres el alabado, y ser salvo de mi ser enemigo. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, aquí en la tierra, como allá en el cielo. Aleluya, Aleluya, Gloria a Dios, aquí en la tierra, como allá en el cielo. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Demos de palmas de alabanza al Señor hermano. Ya nos vamos, ¿eh? ¿Pueden levantar las manos al cielo? Y digamos gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios para siempre. Si alguno de ustedes quiere conocer nuestra iglesia, estamos a media cuadra. Nosotros vamos caminando ahora ahí. Si usted quiere, el templo está abierto para que conozca dónde está ese lugar. Ya no hacemos culto en las tardes, los días domingos, porque habíamos muy poquitito solo nosotros en los cultos generales a las 10 de la mañana. Pero si usted quiere conocer el templo, puede ir. Dios les bendiga. Será todos los domingos a las 2 de la tarde. Estamos en este lugar. Dios les bendiga. Será hasta la próxima oportunidad.